La herramienta que les indicaba, que es Loom, a mí realmente me encantó. Yo no soy una persona muy tecnológica, pero esta es una herramienta muy amigable, bastante sencilla de utilizar. Al principio me costaba un poco entender cómo yo podía grabar la pantalla y aparecer yo misma ahí mi carita explicando, porque me gusta que mis alumnos miren inclusive mis expresiones cuando yo las estoy explicando, porque eso inclusive pareciera que les ayuda a entender ciertas cosas. E incluso el tamaño de la carita, como ven, en medio, la diapositiva en medio tiene un círculo más grande que los que están a los lados, ¿verdad? Todo va dependiendo de la necesidad de lo que yo quiera mostrar. Una de las primeras presentaciones que hice, algo que a mí me gustó mucho porque fue un tipo de comunicación efectivamente asincrónica que tuve con mis alumnos y ahí se puede ver la línea, la marqué con esta flechita. ¿Ven esto? Los alumnos ponían o colocaban manitas arriba de que o lo estaban entendiendo o era un tema que les había gustado mucho o alguna situación que no habían entendido y también abajo hay un segmento para colocar comentarios. Entonces ellos inmediatamente no solo me marcaban aquí, sino que me hacían la pregunta y así teníamos un tipo de retroalimentación, una comunicación que no necesariamente era virtual directa. Me gustó también que pude combinar el Loom, no solo yo hablo, sino que puedo ir mostrando las diapositivas de cualquier otra plataforma o herramienta que a mí en particular, la que me gusta mucho es una que se llama Genial y porque se me hace también muy sencilla de utilizar y tiene muchos colores porque mis alumnos, especialmente esta promoción, son muy visuales. Son tan visuales que inclusive otro pequeño cambio, lo pongo aquí como paréntesis, fue implementar algunos trabajos que usualmente eran escritos, ahora los hicimos ilustrados y fue un éxito. A mí me encantó con infografías. Me hicieron prácticamente análisis de los elementos de tipificación de todos los delitos relativos a la persona con infografías y era encantador porque uno con puros dibujos podía entender todos los elementos de los tipos penales. Bueno, acá tenemos otra imagen donde muestro yo, ahí estoy hablando, el círculo donde yo aparezco es mucho más pequeño porque me interesaba más que vieran el contenido de algunas diferencias, de las penas, de los verbos rectores, siempre la comunicación que yo pude ir viendo, en qué momento, en qué minuto mis alumnos tenían algún tipo de expresión porque inclusive hay caritas de eso, no muy lo entendí, ¿verdad? Hasta de me encanta lo que estoy viendo. Algo aquí, algo que me gustó mucho en LUM es que yo puedo seguir hablando e ingresar a donde yo tengo mi material y escoger cuál es el material que voy a utilizar con ellos. Ellos lo están viendo, es como que si recibieran una clase en vivo y en directo, pero no es así y dicen que les gusta porque tienen su clase ahí cuando quieren estudiar, la ponen, la ponen una y otra vez o inclusive algunos administraron su tiempo de tal manera que no les gustaba recibir clases de 7 a 2 de la tarde, entonces ellos se levantaban que se iba a las 5, a las 6 recibían mi clase, esta que la podían poner a la hora que quisieran y ya se iban de largo y a las 2 ellos ya estaban libres. Y algunos otros que, por ejemplo, tienen también alguna privacidad que yo no les doy cuando es en línea, directa, como en la plataforma Zoom. En mi clase necesariamente tienen que tener su cámara encendida, yo los debo estar viendo y deben estar presenciales, porque yo les digo, ustedes van a ser abogados, no van a ir a ser los sindicados, o sea, los presos no, pues, y los abogados del artículo del Código de Ética habla del decoro, así que todos van a estar decorosos en mi clase y sí lo reviso y es parte inclusive de la puntuación actitudinal. Entonces, cuando la clase no es directa, sino que es asincrónica, que se ellos quizás se pueden relajar, están en su cama viendo la clase, estudiándola, pero ellos están un poquito más despejados, menos confuscados. Acá hay un ejemplo, esto trae ventajas, trae beneficios, no solo para el alumno como administrador de su tiempo, sino también para el docente. Yo, por acá está, yo estas clases usualmente las doy y tengo encima a mi bebé, porque ella, cuando yo estoy en casa, mi bebé está conmigo todo el tiempo. Y mis alumnos, pues, son bastante abiertos, ellos saben que yo estoy dando clases y ahí está mi hija, entonces yo digo, le sirve tanto a ellos como a mí. Acá tengo algunos comentarios de mis alumnos usualmente, pues, lo que colocan, que les gustó la clase, pero yo siento que lo que más les gusta es poder disponer de su tiempo y también les gustan mucho las presentaciones, porque el tipo de color y de ilustraciones que se utilizan en Genially, ellos como son muy visuales, pues, van directo al punto. Acá, y me gustó mucho este comentario, porque, y de hecho, al final, en la evaluación de catedráticos, la mayoría me lo colocó, dice, gracias por ser tan considerada con las clases asincrónicas. Entonces, yo me di cuenta, de verdad, los alumnos estaban agradecidos. Y miren, me rindieron, me di cuenta que efectivamente ellos estudiaban ese video. Yo trato de ser tan normal como cuando estoy hablando con ellos en esos videos. No ensayo, no lo practico, la clase la voy desenvolviendo tan natural como si yo la estuviera dando presencialmente.